Tengo un bullerenga que se titula Molongo ¿Cómo dice Molongo? Bullerenga se titula así ¿Qué otros temas ha compuesto usted? Hay un bullerenga que se titula también Bullerenga que tengo titula La raza negra ¿Cómo dice? El título es Bullerenga se Que viva la raza negra Que viva la raza negra Oye juego, juego, minera Que viva la raza negra Oye juego, caramba Que viva la raza negra Oye juego, juego, minera Que viva la raza negra Que caramba, hombre Que viva la raza negra Que viva la raza mía Que viva la raza negra Algo lo negro, amor, destiño, hombre Que viva la raza negra Oye juego, minera, hombre Que viva la raza negra Que viva la raza negra Que viva la raza negra Algo que mi mamá me parió, mamá Que viva la raza negra Algo que raza, mira, negra Que viva la raza negra Ay por eso que salí yo así, mamá Que viva la raza negra Oye mami también Que viva la raza negra Oye que viva, que viva, hombre Que viva la raza negra Que viva la raza negra Que viva la raza negra Que viva la raza negra